Antes de iniciar recuerda que YouTube ha desactivado las notificaciones, hace que no olvides activarlas dando clic en la campana, para que cada que subamos un video te llegue un aviso y no te pierdas ningún alboroto de tus famosos favoritos. Parece que Jacqueline Bracamontes no aprende y en vez de pedir una disculpa o ya de mínimo no hacer ni decir nada para que se calmen las aguas, después de su mala acción al contar una historia de infidelidad que podría haber afectado a otra familia, ahora es la misma ex reina de belleza quien al parecer por medio de redes sociales le respondió a Elizabeth, actual pareja de William Levy, después de que ella le dio a entender que por andar de amante con William, ahora con su esposo sufre de infidelidades. Pero Jacqueline después de recibir la indirecta de Elizabeth de que todo se le estaba regresando con el efecto boomerang, es ella quien compartió una imagen donde aparece con su familia y dice, paseando en vacaciones, amor perfecto. Algo que los internautas han tomado como una clara respuesta para Elizabeth, tratando de decirle que su familia está bien y eso de las infidelidades de Martín Fuentes son solo chismes. Aunque también para otros esta imagen no tiene nada que ver con Elizabeth y dicen que solo se trata de hacerle mala publicidad a Jacqueline. Aunque no se puede asegurar que haya sido una indirecta para la pareja de William Levy, la duda siempre estará ahí. Y es que ojalá, así como Jacqueline, habla tan abiertamente de las infidelidades que no le afectan a su familia, pero que sí afectan a otras, ojalá igual de abierta afuera para hablar de los rumores de infidelidades en su actual relación.